Hoy en Historias Sacadas de la Memoria, le queremos presentar la primera vez que llegó un helicóptero en José Manuel de Altamira, del municipio de San Bernardo del Viento. Por allá por los años 60, en la plaza de José Manuel de Altamira, llegó un helicóptero donde trajo a la esposa del expresidente Belisario Betancourt. Pero, esta hermosa mujer trajo para José Manuel de Altamira una biblioteca en el helicóptero. Estos libros se guardaron en la Casa Blanca, que ahora se conoce como la iglesia. Lo más chévere y sorprendente de esta historia es que cuando el helicóptero bajó en la plaza, las casas eran de bareque. Y, como eran de bareque, el aire que producían las hélices del helicóptero hicieron que se levantaran las palmas de las casas de bareque, causando que quedaran errizadas, podemos decirlo así. Los libros que reposaron en la biblioteca que estaba en la iglesia, hoy están en el colegio de la institución educativa de José Manuel de Altamira. Todavía se puede encontrar algunos de estos libros que trajeron en los años 60 por la esposa de Belisario Betancourt. Bueno, queremos enviarle ya un cordial saludo a Eduardo Castañeda y Lucero, los novios de moda en Bogotá. Bendiciones.